Tiene el camarógrafo, te cojo. Tiene el tiempo, va a trabajar. ¡Una fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza de la vida. Y encima del club, les cuido por quien me ayude. Lo que hieren que se caiga, van. Entre suelo, en la bolta, hay un plan de afuera. Saco los seis de la mano. En la dirección de la organización de tierra. Como tracto de Ejo. Tiene impacto. Y mañana el con AB está perdiendo. Una película, Lago. Dile que ya ven aquí a las cuadras. Los itinerados, el acequín, que perdía el de Mac. El NIH en mi fracado, y el llamo, baby. ¿Qué me vas a tratar? ¿Qué me piensas que no llegan? Y eso aquí son 21 y 13. Fuerte en el carro, super lese. Saca la pasión de gana y hasta afuera. Y pa' irte a ver si cuando sale. Hoy lo suédo a mi chope de salar y te vuelve a ir con los cabos. Pero si es todo el salario. ¡Ah! Pedirnos. Cuando suene. Raka, kakakakak. Raka, kakakakak. Cuando suene. Raka, kakakakak. Cuando suene. Raka, kakakakak. Amiga, no cobrinas. Porque la somo. Porque somo. Porque somo. Y también enemigo. Robo. Y macao. Robi. Para los que quedan los caballos que fuerzan. vicides en defensa. Mi excelencia. Somo los brettaados. Oye. Raka, kakakakakakak. Raka, kakakakakak. F fingerprints lestan. Ni los, ni los. Raka, kakakakakakak. Nadie. Mami, te lo dije mamá, bicho, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? No voy a perder esta rima, pero te lo dije, ¿verdad que sí? Hárate otra. No te pagues, oye, un saludito al Prega que está por ahí. ¿A quién es? ¿A quién es? ¡A Ado nos va a pasar en la casa! ¡Prega la puneta! ¡Me dejamos en la casa! Y nunca oyeron nada, los cañeros Oye, no, me está en Puerto Rico, así es que se venga allá, mi neta Sube, oye, el 35 helado, sube Oye, lo que manda es Oye Mi limo en contra de fuera Lo mejor es que han pisado carretera Y me dicen donde quiera Y el topado es lo que tú esperas Es menos de un segundo, la chabro y la hundo suena Lo mejor es que el mundo, lo mejor es que el mundo Lo mejor es que los polis Lo mejor es que yo la vacuna Cuando el mundo corre el mundo y viene a poder Cuando el mundo corre el mundo y viene a poder Y yo me conmueca dentro la gelofia Porque el inmocio, ahora nunca me cuide el chocho Lo mejor es que el foco nunca se va a tirar Yo sigo matando esta lista Mientras yo vengo en contra de los sabios Yo tengo problemas y marginarios Yo salgo solitario, un minibando con la caudus Desde el mar o la motete en el ponente Y yo me conmueca dentro la gira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!